¡Suscríbete al canal! Cuatro heridas, siete detenidas y pérdidas millonarias. Comandos criminales han atacado a la policía municipal. Fueron asesinados ocho jóvenes. Diez personas murieron y cuatro resultaron heridas. Veintiocho víctimas más. De Mixcomorelos fueron encontrados los cuerpos de siete personas dentro de una camioneta. Se ha confirmado la muerte de Juan Francisco Sicilia Ortega. El hijo del periodista y escritor Javier Sicilia apareció muerto junto con seis personas más. ¡Suscríbete al canal! ¡Y un muerto más! 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 ¡Son los muertos de todos! ¡Son nuestros muertos! Soy Javier Sicilia, soy poeta. Y voy a marchar porque en primer lugar mataron a mi hijo de una forma cruenta. Y porque no quiero que otro hijo de otra familia vuelva a ser víctima de una guerra que no nos está conduciendo más que al dolor, al desgarramiento de la vida, al desgarramiento del tejido social. Voy a marchar para pedir que volvamos a esta paz, a esta justicia, a esta dignidad y a este amor que perdimos en esta guerra. Es importante que todos nosotros, ricos, pobres, excluidos, no excluidos, salgamos porque en este momento todos nos estamos volviendo excluidos bajo la indignidad de esta guerra. Gracias, gracias por estar en esta plaza de la Constitución, esta gente que nos ha acompañado desde Cuernavaca o todos ustedes. Esto es México, la amistad, la fraternidad, el corazón, las calles llenas de nosotros. Mi nombre es María, mi nombre es Yoselide, mi nombre es Laura, mi nombre es Silvano, mi nombre es mi abuela, mi nombre es mi padre, mi nombre es mi lucha. Venimos a pedir justicia. Y nuestro móvil es fundamentalmente parar la militarización, parar la guerra. Estoy cansada de sentir miedo. Ya no más sangre, ya no más muertes. Queremos un mundo libre de violencia. Es por eso que estoy aquí. Esto da un impacto nacional, esto es importante. O sea, el recorrer la nación nos da una oportunidad de tener otro concepto de lo que es México. Estoy por la paz. No venimos con almas, venimos con palabras, traemos nuestros versos. Vienen muchos más. Jóvenes arrastrando los pies. Mujeres amamantando a niños pequeños. Vienen con la caravana. Desde el norte hasta el sur. Formados o no hay que cargaron. Mi hijo está perdido. ¿Qué es lo que está sucediendo? Por denunciar a las autoridades del estado de Sonora. Secuestraron a mi hijo y a otros tres compañeros más. Los policías del estado. Tengo bastantes pruebas, videos que me tienen ocultados. Y aparte el gobierno no me ha atendido para nada. Un segundito, nada más. Un segundito. Mientras que para el gobierno que usted representa, las víctimas son únicamente un producto del crimen organizado y daños colaterales, para el movimiento se trata de personas concretas, seres humanos con rostros e historias personales. Vemos que también es una violencia para nosotros el caso de que esté destruyendo nuestro sitio sagrado, que es el caso de Huiricuta, que está en la Sierra de Catorce. Nosotros exigimos que aquí el presidente de la República, que nos representa a toda la nación, cancele las 22 concesiones mineras que fue otorgado en esa zona. Desde 2006 hasta la fecha, el uso del ejército en tareas de seguridad pública ha significado más de 50 mil vueltos, más de 10 mil desapariciones, más de 120 mil desplazados de guerra. Por eso el movimiento por la paz se opone a este proyecto de ley de seguridad nacional. Pero también tenemos propuestas. Proponemos una ley de seguridad humana y ciudadana, una ley que centre en el ciudadano y en el respeto a los derechos humanos, las tareas de seguridad. Que resuenen las garanas, no quiero escuchar más llanto, quiero que la paz justa y digna nos cobije con su mano. No hay camino para la paz. La paz es el camino. Yo no solo soy el hijo de un poeta. Soy el llanto de las madres de San Luis, las abuelas de Zacatecas, los hijos de Durango. Soy el luto de Monterrey. Yo no soy el hijo de un poeta. Soy 141 chingo cadáveres en la fosa. Yo no soy el hijo de un poeta. Soy un paramilitar que dispara a su propia gente. Soy el alma de un encino en Cherán y un arroyo en Huitzilac. Soy la sangre arrancada de la tierra en San Javier. Soy siete cadáveres encontrados en la cajuela de un coche. Soy un jícori que no floreará más en Huiricuta. Soy el mercado municipal que hoy se llama Walmart. Soy el grito de protesta ahogado por el gas en Barcelona. Soy los muertos en Vietnam, el Golfo Pérsico, los Balcanes, Palestina, Irak, Corea, Nagasaki, Tlatelol, Coatenco, Chiapas, la Plaza de Mayo, el Palacio de la Moneda, Ciudad Juárez, Irán, Afganistán y doce mil etcéteras que se susurran a la historia. Yo no soy el hijo de un poeta. Yo soy hijo de un país que agoniza. Soy el dragón que renace de la ceniza. Soy un grito de la esperanza en medio del desierto. Muchas gracias, Juárez. Mantengámonos unidos. Mantengámonos con esta dignidad. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Decidimos traer a nuestros hijos porque este movimiento es un movimiento que da esperanza y los niños son nuestra esperanza. Porque esto se trata, ¿no? De abrir el corazón y no de protagonismos y dramatizaciones. Hay que salirse de uno, hay que ponerse en los zapatos del otro. Se trata de reconocernos en el otro. Y solamente así, solamente así podremos construir la paz. Gracias. Gracias por ver el video.